Ulti de Ravana ¿Tiene ulti este? No, no tiene Te he dicho que no sabe ni el link ni la ulti ¿Qué coño significa eso? ¿Tiene o que no tiene ulti? Tiene también, bueno Oh Oh, que rico 3 vs 1 ¿No, Marquitos? Ni queriendo me invento eso, bicha No he visto a nadie así Quarchi, no me troles, eh Aquí, 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 ven Gracias No te tira ahí Tiro, que jugamos duels Estamos trazornados ya, Monchito Yo creo que no Yo creo que no, bicha Que no queda ninguno normal En duel Nah, solo quedan 9 botes, tío Hoy otro más Hoy he tenido que lidiar con otro más, tío ¿Que sí o qué? Sí, tío No me lo puedo creer Tres seguidos han salido Nada, seguidos, seguidos tampoco, pero ¿Cómo que no, cabrón? De Dios Ah, sí, sí, de 10 No me maté, milagro Este pavo, eh ¿Qué es este daño de Ixchel de mierda? Tú manejas 3, tío ¿Qué me tira aquí el dash? El dash Dios, no vean lo que tanquea este nota, tío Ah, vale, que llevan un Sihil Joder El Zairi se está comprando todas las papeletas, eh Saludito Están missing, están missing Cuidado, se han metido un jungla a la derecha Pueden irte, eh Pero no están aquí, están Cuidado Tío, este nota la dejas de morir, ¿o qué, marquitos? No Lo ha llegado a saber Y le digo Y le dejo solo, picha Ahora se van a cargar otro a la izquierda Porque están súper grididos estos Ahí está Congelándome, wey Un rabana, tío Estoy triste de Warchi, tío No es lo mismo Sin ti, tío Débame la paz y la tranquilidad Me cosas bonitas, háblame Pues estamos aquí con este tío 0-2 ya Bien Contento A verás que Ranked Green Topelo Fideando Ya está Con dos cojones Susano 0-2 Invadiendo Y luego Tienes otros Que ganan presión en medio Y se van al verde del medio, tío Sabe que tú tienes la presión Porque eres buenísimo Con dos huevos gordos Y confía en ti Como yo confía en ti Sí, pero tampoco me liché, ¿no? Gracias El pavo, yo Que ya estaba viniendo, picha Ya se roba el suelo Tranqui, ¿sabes? Si te piensas tú Que vas a oler ya algo del burro Sigue haciendo coach Depende Que eres uno Depende ¿Sigues haciendo? No juego solo Nunca es tarde para empezar Es el mejor rol del Mike No sirve para nada Te puedes ensolear Y encima No aguantar No aguantaría Hacer No puede jugar Solo puede jugar Ahora mismo Wukong Tear Y bueno Arturo Ni eso No lo consideraría yo jugable ¿Eh? No lo consideraría yo jugable Hombre Arturo Es el único dios Que le gana a Wukong Es la única razón por la que se puede jugar Pasada Martín Es que me ha digado blinkulti Ni se ha oído el blink Ni la ult Literalmente Así de muy bien El juego este La verdad Muchas gracias Por esos 15 Es imposible Es imposible Hoy estamos pacíficos Warch ¿Qué opinas? Es de chill ¿Qué hace? La verdad Ulti o rabana ¡Ah! ¿Tiene ulti este? No No tiene Te he dicho que no salió ni el blink ni la ulti ¿Qué coño significa eso? ¿Tiene? ¿Tiene o que no tiene ulti? ¡Párate! Tiene también Bueno ¡Oh! ¡Qué rico 3 vs 1! ¿No, Marquitos? Bastante buen árbol tú ¿Por qué se ha muerto, tío? Ese pavo Eres el mejor Gracias Tú también Eh... Porque soy muy bueno Ya, pero que está trolleando No, no Que soy muy bueno Barch Ya, bueno Sé que eres decente Pero... Sé que eres decente Pero... Puedes jugar a Wukong Creo que he perdido línea Por ir con Sigil Efectivamente Has perdido por ello Pues sí No sé qué haré con Sigil Tío A ti no iré escuchando yo Bicha cuántos años tienes, tío No me asustes Esto no es family friendly Lo más de luego me va a reclamar algo Voy a irme de aquí Fumada rabia la verdad Tengo Vayne y la ulti en esa Tío, pues entonces cómeme los huevos Pues ahí va a tener 12 o algo así ¿Eh? Va a tener 12 cargos En teamfight va bien Eh... Ya, pero... Bueno Ir con Sigil en teamfight también va bien Sí, pero pierde demasiado daño No puedo decir Es la mierda ¿Qué dice josa? ¿Cuál es mi pelado favorito después del de Brothers? ¿Me estáis diciendo que voy por detrás de un actor porno, tío? ¿Pero qué actor porno? Sin comentarios Demasiado famoso ese tío, bro Es lo que hay La vida es injusta, ¿sabes? Bueno Yo estoy tranquilito ahora ¿Me tienes tú un perfecto para salvarme? No sé si me han gola, ¿eh? Pero tío ¿Cómo va? Por hablar Yo me tiro aquí Como un puto tarado Este pago me está aplaudiendo Ficha, te saco dos niveles Y te han gankeado dos personas Había que intentar arreglar el destrozo que han hecho los compis Gente Y algo más Tío, ¿qué se está subiendo? ¿Qué quita tan poco? No sé, tiene tanta edad ¿Yo con él? ¿No? Un poco, gente Pero siendo nivel 9 ¿Qué se sube el 2 este tío o qué pasa? Pregunta a ver El 2 ¿Te imaginas que se sube el 2 tío? A peor aquí el de Susano Sería digno de estudio tío Ahora está bujado tío ¡Pregunta a meter que flipa! ¿Sabes? Voy a tirar el virus mucho más rápido ¡Puta madre! ¡Me cago! Vista que no tenía cosas tío Puto tan de mierda ¿Vas jugando con la del americano, Borchi? No, con la infinite esa Oh, eh, tío Siempre salen mal las partidas con infinite galaxia ese de mierda Eso te lo he dicho, cabrón Voy de puta madre del level, loco La voy a regalar una tío A tauntear a la guarra de tu madre Perdón, perdón No hay familia y familia Lo siento, Borchi Sería Bluestone o Sigil con Ravana, Bluestone ¿Quién es? Un loser ¿Han tirado bits en Susano? ¿Qué? ¿Qué son esos bits, cabrón? Pero ya el 50% de los games Qué casualidad que esos 50% de los games son cuando se ve en mi equipo ¿Eso quién? El Ravana Bueno, la partida de antes mía era el Zeus Y ha hecho puta mierda, la verdad ¿Tu equipo? No, es loco Se ha hecho un Warlock Staff Luego unos Una mierda de esa, tío No sé ni cómo se llama Una capa, ¿sabes? Eh, Rotan pa' ti Está rotando la mesa Midlanger ¡Pum! ¡Pum! Está rotando el midlanger Si es fácil, se la juega conmigo, Borchi Pues bastante Gracias por darme los respetos que me merezco Se tupeo kills Hago calls No muero Pongo por encima mi jungla Siempre estoy por encima del otro Buenas vibes Bueno, eso no, pero tampoco es que insulte Por el chat Me has aprendido la lección Por el chat ya no Por el chat, por lo que sea, ya no Mejor me callo, ¿no? Por el puto chat Mejor me callo la puta boca Con cuidado, porque... Habla por discos también ha campaneado, ¿sabes? Eh, cuidado Discos he escrito, ¿no? Por eso Hombre, ¿y si me graban una llamada? Bueno, yo tengo varias carabazullas ya ¿Mías? Hay una cosa fea De... ¡Diablo! Del cubano ¿Pero cosas racistas o...? Eh, sí, claro Joder Qué pena Está todo el mundo, tío Están missing todos Por si me compras una camiseta del Barça No Había que intentar ¿Te la puedo regalar? No No me la voy a poner nunca Alguna me la pondría igualmente, pero... Si te la regalas, ¿no te la vas a poner? Hombre, yo la usaría igualmente Igual que todas las otras que tengo de camiseta ¿Te la pondría para un streaming? La pondría a un streaming No quiero que te gasten los millones que valen esa puta mierda Vaya, por Dios ¿Qué es el Susanoo? ¡Iba hasta algo! ¡No voy al chile del español! Si eres del español Creo que te voy a empezar a trolear a toda la raqueta, malditos Sí Soy del español Periódico ese, ¿no? Este coming, este coming Vamos a archi, ¿no? ¡Oh, pil! Un keno, un keno ¡Diferencial, diferencial! ¡Yo me piro, tío! ¿Qué haces? ¿Alred? ¡Hombre, qué miedo! ¿Mierda de quién, tío? Yo que sé el Raman dónde está Pero Raman está troleando Ah, eso sí Nah, no está troleando, pero es más malo que una mierda Tío, ¿por qué, coño? Tío O sea, ¿por qué aparece la Insta en esta, tío? De verdad Pero no te habías pirado Estaba vaqueando ya La cosa es... Voy a ayudar con el piro y eso ¿Por qué aparece la Insta en esta Cuando ya hemos hecho todo, tío? A pegarme a un puto básico random ¡Gosteando, gosteando! Yo creo A ver, la Baja de Raman A Inbother probablemente O a Speedhacker Uno más Uno más a la lista, ¿sabes? Uno más a la lista No me sorprendería Te lo digo Un Warhacker seguramente sea ¿Por qué? Porque Me ha quedado claro De que todo el mundo Warhacker y Inbother O sea que No tengo dudas O sea, yo ya no confío en la gente Son todos chetos Es así Aquí el único que juega normal Soy yo Porque estoy primeando Si no Hackearía también Pero así como que Este juego Bien dicho, marquitos Yo, cuban suplex A.k.a. Shaq A.k.a. Gordo Bien sexy con esos 4 años Muchas gracias De marvo el prime O sea, chaval 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 Por el prime Os recuerdo que Cuando el contador Baje de una hora Va a haber un por 2 Lul Rosa me ha dicho que sí Huge El alquiler son 500 euros Genial Ese lo vamos a mirar a replay Verás como Hacker Ahí está Ya lo verás Tengo 0 pruebas Pero 0 dudas Ya lo verás No miramos a replay Estoy viendo Benito Mientras juega Blue Label Estoy, 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 estoy viendo Sí, estoy, estoy viendo Blue Label Que lo hice dormindo ¿Me lo has visto? No Un Elixir Hombre, suena de haberlo Seguramente lo haya visto A tu lado, ¿no? Hola Con tu permiso Mi permiso lo tiene Mi bendición no tanto No sabía ni que esto era El rabano del otro chico Se muere el tío Está colado, pierdo ¡Ay! ¿O qué hada, cabrón? Me pasé de verga ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Puede lo que me va a quitar la gorda? Con la pasiva, tú Go Go O sea, el rabano terminito ¿No la quitaron? La que quitaron es La de El rabano Scorpion Del Mortal Kombat Y también quitaron La de Bastet La de La de La de Ya, pero bueno Hay que comprarme anti-healing por NESA, tío Estoy muerto, cabrón ¿O no? ¿Cuánto, cuánto? Un escudo aquí Bueno, eres, Warchi Qué bueno eres No, el game me ha hecho pila, la verdad La verdad es que no sabía si tenía algo Y tenía todo el puto game, ¿sabes? Así que guay Me alegra que tuviera todo, la verdad Pues eso, gente, otro hacker y ya está Luego miramos a la Insta, veréis Veréis que lleva hacks Hermano, ¿qué estás hablando? ¿En serio? No sé, no sé Yo le miro luego, por si acaso Uy ¿Ha podido encadenar tres básicos? Un probable hacker ¿Sabes? Dios No sé Que rani tu madre, cabrón Hoy en día Así va la vida Está rotando ahí La Ulti de Atena Está llegando aquí, ¿eh? Llegamos todos No lo he tenido Es que daño lo hacen, ¿no? Un poquito Estás cooking, ¿eh? Pues qué buena Se ha huyó Porque es ya uno de vida No sé Alguien te habrá pegado mucho Me ha pasado de De frenada Es un, es un, es un Oh my god Nuestro también hay botero Pero es un algo básico O sea, en botero también Hostia Tal cual Hay altas probabilidades, gente Gracias Se ve que hay estadísticas De que hay un mucho hacker, ¿eh? Como un 30% de hackers No de No en Smite Sino en el En el game Últimamente 30% Tío Eso significa que en esta partida Hay tres hackers, Julio ¿Tú eres hacker? Yo no Tú tampoco Así que de estos Pues quedan unos cuantos Así que en esta partida Hay tres hackers Hay que saber quiénes son Guess who Una la e-star Yo voto por e-star El otro Si no es hacker Es escano seguro Que está ghosteando Así que otro hacker Así que otro tipo de hack ¿Sabes? ¿Y el otro quién será? Probablemente Aujiz Cuando no está troleando Aujiz Porque es tan malo Que tiene que hackear Para ganar partes Así que es muy probable Tonto ¿Por qué le dices al porrón? Porque no para tauntearme Porque será futuro hacker ¿Ves? Es el futuro hacker Seguro El típico loser Que tauntea sin hacks Y luego El típico loser Que se pone los hacks Para tauntear y ganar Exactamente Exactamente Yo creo que lo comprendes Perfectamente Diablo The Rabbit ¿Están izando ¿Y coño ha salido? Un rey peón Pobre Señor tío Lo está intentando Lo está intentando Pero conozco muy bien La mechana Venga para la ultima Un campeón Hola 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 Que me falta por cierto Tengo Me falta la build En la build Que me falta gente En la build Me falta algo muy clave Dios Me cago en la gorda What you want me to go What you want me to go ¿Han quizado o qué? Ah que estabas en base ya Joder Un coño y me pillo Y creo que no Está bien es mejor Metereal ¿No? Al basilo Un divine por favor Un divine por favor Un divine por favor No ya lo llevas Un river me falta De cambiármelo Divino lo he hecho antes Por eso me faltaba algo Soul river gente Soul river Ahora vendo esto Y me falta algo Algo No se quiera Pero era el libro Bueno muerto ¿Cómo conozco las mechanics? ¿Eh gente? Este videoyogo Si tiras el bits Y te vas Antes de que la neza Te llegue con el sash No hace daño El sash Tiras bits dash Que go Usé el sash Muchas gracias Con esos 28 Me haces el brother Cosas de mecánicas Que explicaré En la guía de Nez ¿En la guía de quién? Neza ¿Sí o qué? Cuando la hagan algún momento Yo voy a hacer guía de todos los personajes Ah con que copiándomelo Bueno en realidad es alguna idea Que tenía de hace varios años Pero Ya ya no Si me obligaste a jugar Una puta lena contigo Para nada ¿Ves como tenía Y de hace años? No sirve de nada Al final decidí hacerlo A mi manera Porque sabía que de la otra No iba a funcionar ¿Sabes? ¿Cuánto vale El book of thought? Dos 600 era Seguiría de los titanes Dos 600 ¿Cuánto me dan por eso? Un 60% Creo que no me llega por poco No me esperaré Mira ahora ya Dos 650 Ah De tanta velocidad Estoy glidiando ya tío All me All me All me All me All me Suscribo y no me menciona A ver Alex Es que es por ser tú La primera vez Si te hubieras suscrito 24 veces Como otra gente Te mencionaría No En partida No me entero mucho De los dos Alex Muchas gracias por el Frank Crack Muchas gracias por el Frank Igualmente Si os suscribís Emita la partida Siempre lo agradezco Al final Tenerlo presente Dios Tengo 33 stacks De Tablet of Divinity No puedo jugar más No puedo jugar más gente Voy a intentar Ganar la partida Sin conseguir Ni un stack más ¿Vale? ¿Qué te parece? Mal Ya Vamos a ver que me troles Yo por favor Alguien 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 No tengo el 30 Alguien Yo, yo, wey Claro ¿Me puedes tanquear o qué? No He acabado el fight Pero hay que entrar Con este titán Está full de vida Dulce de la pena Uy, me da Tío Está la mierda Cabrón El combo que le ha caído El pobre Rabanne este ¿Sabes? Al pozo, cabrón Toma, toma, toma 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 Resubido Sí Sí A mí no me sirve Por eso ¿Cómo que no? Echa 13-4 Bueno, a ver Si lo normal Es que haga un resubido De 10-12 O algo así Pero Me he estado mal, tío Me he estado mal Además, ya tengo muchos resubidos Con Agni Recorta, recorta ella Que solo subo Agni Vas a hacer un baddor Puede ser, puede ser, puede ser Fast Q Fast Q Nunca se ve lo que pueda pasar aquí ¿Vas a estar hasta tarde, Warchi? Eh, no ¿Por qué no? 63 de MMA Nice Uuuuh Dios Y al final 29.000 de daño Dios, vaya basura de daño he hecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!